Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, estoy en Portugal, esto es San Gallos, San Gallos está aquí, ¿veis? En el mapa, aquí un poquito más abajo de Oporto, y estamos en el velódromo de San Gallos. Este velódromo es un centro de alto rendimiento creado por la Federación Portuguesa de Ciclismo en el año 2009, y hoy, gracias a Blanco Villar, sabéis que es el director deportivo del Club Ciclista Padronés, el Aluminio Escortizo, pues su socorrió muchos años aquí en Portugal y se dejó infinidad de amigos, y hoy consiguió que nos dejaran el velódromo para rodar. Bueno, vamos para adentro, que Suso ya está nervioso, ya está llamando por mí. Bueno, vengo con Suso y con alguna gente del club, y viene también el ciclista Ushio San Martín. Aquí el mayor campeón del mundo de Rui Costa, año 2013. Bueno, pues aquí estamos dentro. Nos acaban ya de dar unas bicis, están ahí ellos, pues probando las tallas y todo, y este es el velódromo. Bueno, ahora mismo está todo para nosotros. A ver si no caemos, ¿por qué esto tiene eso aquel? Porque son bicis de piñón fijo. Yo por lo menos no estoy acostumbrado, porque, qué sé yo, en Galicia, pues no estamos acostumbrados a este tipo de instalaciones. Hay mucho campo de fútbol de hierba artificial, pero esto, nosotros no estamos acostumbrados a esto. Algunas ya tienen, pero bueno. Acuérdate cómo es. Sí, sí. ¿Cómo es? Al contrario de las agujas de de nuevo. Esta enrosca al revés, el izquierdo enrosca para adelante. Normalmente tenía que roscar para atrás. Bueno, a ver, trucos. Dime cómo va esto. Claro, el tema es que... Nunca se te ocurra dejar de dar pedales. Tienes que ir pensando siempre que tienes que ir pedaleando, pedaleando, tienes que ir dejando perderte velocidad, poquito a poco, y pararte poquito a poco. Claro, porque aquí el que no lo sepa es que tenemos piñón fijo. No tiene frenos, y no tiene frenos, y la bici está sin frenos. Como ves, vale, esto... Bueno, tenemos ahí el anillo, y el tema es que... Hay que subir esto ahí arriba, a ver qué tiene que subir, ¿eh? A ver si eres capaz de subir a gatas. Yo creo que ahora que lo sigues. No, 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 aquí me caigo. Esto tiene una pendiente del 41%. Bueno, eso es eso, vamos. Vamos allá. Aquí el tema es que no puedes dejar de pedalear, ¿eh? Ni un segundo, porque tienes que seguir con la inercia de los pedales. Si no, como pares, te vas de morros. Ni más, parece más fácil de lo que es esto, ¿eh? Hay que tener mucha práctica. Lo de subirse al peralte... Lo de subirse al peralte hay que tener mucha práctica. O sea, una vez que estás ahí arriba, ya lo intenté un par de veces... Cuando vas por aquí arriba, ves eso, que se empieza a empinar... Hay que estar en una pista de estas para enterarte de verdad de qué va el tema este. Es jodido, ¿eh? Es jodido, porque cuando empiezas a coger un poquito de inclinación, te da la sensación de que te vas a deslizar para abajo. Pero en realidad no, porque la bici agarra un montón. Pero hasta que te acostumbres... Mis respetos totales al ciclismo en pista. ¡Ah! Bueno, ya llevamos un buen rato rodando y la verdad es que es una sensación guapísima. Al principio normal, empiezas con un poco de miedo, porque el peralte aquel impone mucho y da la sensación de que te vas a caer. Pero una vez que empiezas a rodar, le coges el tranquillo, el tranquillo... ¡Ah! Ya empiezas a ir por arriba, te dejas caer. Es flipante. ¿Qué me decís? Blanco Villar sigue teniendo la misma clase que cuando corría, ¿eh? Vamos a grabarlos desde el peralte. Vamos a ver, Suso va a venir por aquí pegadito. Pegadito. Pegadito, 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 pegadito. ¡Qué ojito! Que parece una tontería, igual que esta escalera que voy a bajar yo ahora. Pero ir por ahí arriba impone, ¿eh? Y mira esta escalera. ¡Eh! ¡Eh! Bueno, esto engancha, ¿eh? Vamos a rodar otro poco. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Pero no me ha ido aquí! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Es cogerle el tranquillo, pero de verdad ir por arriba por el peralte de una sensación... ¡Vigma! ¡Vamos otra vez! Bueno, una vez perdido el miedo Esto ya es una gozada, vamos aquí haciendo rodeos Una auténtica pasada Yo ya paré Porque ya me estaba llegando Porque la bici nos la dejaron aquí Y no tomé bien las medidas Ya tenía dormido el culete Y los huevetes Y las manos, yo creo que un poquito bajo de masa El rollo de no tener frenos Al final Pues lo controlas muy fácil Lo único que tienes que tener es mucha confianza En la gente con la que ruedas Porque realmente Tiene que ser una cosa muy destornillante Para que te pegues un sopazo Pero es muy bien A mí me encantó Sí, sí Talía que acercarlo un poquito más para arriba Para hacia Galicia Sí Porque ya va que queda más a mano Sí, muy buena la experiencia, muy bonita, entretenida Yo había estado aquí disfrutando de los campeonatos de Europa de juveniles y sub-20 También los campeonatos del mundo de máster Y la verdad es que esta pista es impresionante Es un espectáculo Y rodar aquí es, bueno, pues una maravilla Es muy dura la pista Porque mucha gente piensa que es fácil la pista No parece fácil, pero no tiene nada de fácil No tiene nada de fácil, es súper duro Y cuando te metas aquí cuatro vueltas a tope La quinta, si no estás preparado fetas, te duele todo Te duele todo Pero hasta que le pillas el tranquillo Porque el peralte este impone mucho Sí Hasta que le pillas el tranquillo Impresiona mucho, sí Tiene un nivel muy considerable, digamos Y la verdad es que A mí después cuando tú empezaste a decirme las directrices Tú vete por la roja Después cuando llegamos a la curva Échate para arriba y que pasemos nosotros Ahí es cuando empecé a disfrutarlo Sí, porque empiezas a tener un poquito ya más de confianza Te empiezas a habituar a la bicicleta sin frenos Y con un niño fijo Y ya bueno, pues empiezas poquito a poco Y ya consigues Pero en principio da miedo No, miedo, no, impone, impone No, pues muy guapo, muy guapo Sí, impresionante Bueno, pues esta fue una bonita jornada de ciclismo en pista aquí en Portugal Ahora nosotros nos vamos a comer Y la selección portuguesa Que siga entrenando Chao